El presidente Biden, mientras está visitando Israel, está negociando con Irán, que es el enemigo número uno que tiene Israel y que tiene todo el Medio Oriente, porque son el sponsor de terrorismo, es el estado que más apoya el terrorismo a nivel mundial. Sabemos que el presidente Biden quiere llegar a una negociación, a nuevamente un tratado nuclear con Irán, que le quiere dar 140 mil millones de dólares, 140 billones en inglés, a Irán para apaciguarlo. Sabemos que a los tiranos no se apaciguan, se derrotan. Entonces, está muy bien que vaya el presidente a Israel, pero también el hecho que quiere negociar con cualquier costo con Irán no es bueno. Y ese es el mensaje que le tienen que enviar los judíos al presidente de los Estados Unidos. Los queremos a los Estados Unidos, pero no queremos que se metan en la cama con Irán en hacer un tratado nuclear, que lo único que va a hacer es comprarle tiempo a los iraníes para seguir fastidiando a Israel y al resto del mundo. Ahí están los iraníes metidos en Venezuela también. El presidente Biden, mientras está visitando Israel, está negociando con Irán, que es el enemigo número uno que tiene Israel y que tiene todo el Medio Oriente, porque son el sponsor de terrorismo, es el estado que más apoya el terrorismo a nivel mundial. Sabemos que el presidente Biden quiere llegar a una negociación, a nuevamente un tratado nuclear con Irán, que le quiere dar 140 mil millones de dólares, 140 billones en inglés, a Irán para apaciguarlo. Sabemos que a los tiranos no se apaciguan, se derrotan. Entonces, está muy bien que vaya el presidente a Israel, pero también el hecho que quiere negociar con cualquier costo con Irán no es bueno. Y ese es el mensaje que le tienen que enviar los judíos al presidente de los Estados Unidos. Los queremos a los Estados Unidos, pero no queremos que se metan en la cama con Irán en hacer un tratado nuclear, que lo único que va a hacer es comprarle tiempo a los iraníes para seguir fastidiando a Israel. Y al resto del mundo, ahí están los iraníes metidos en Venezuela también.